Esteban, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Así es, específicamente la CIA de Canabineros en la que está investigando este hecho, que tiene a esta altura más dudas hasta ahora que certezas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se produjo? De acuerdo al informe preliminar que ha entregado la institución policial, se trató de una pedrada que le llegó al parabrisas de un camión tres cuartos, una mujer que iba de copiloto, camino al sur del país, a la altura del kilómetro 320, esto es en Longaví, cerca de Linares, para aquellos que no conocen muy bien la zona. No se sabe muy bien cómo llegó esa piedra, podría haber sido lanzada por la rueda de un vehículo que iba en el mismo sentido, o en dirección contraria. Se ha descartado en principio de que se trate de alguna agresión de alguien que estuviera lanzando objetos, pero les decimos, es un hecho que va evolucionando y que se está investigando. Lo concreto es que es producto de esa pedrada, esta mujer de 38 años termina perdiendo la vida. Concurre Samu al lugar, sin embargo ya no había nada que hacer, le impactó de lleno en la frente. Fue tal el impacto y la velocidad de esta pedrada, como ha sido catalogada por parte de carabineros, que fallece entonces en el lugar esta mujer a bordo entonces de este camión. Una situación que se está investigando, que obviamente ha generado impacto, porque no se da en medio de un accidente de tránsito, no hubo una colisión de por medio ni nada parecido, sino que en el trayecto, como le pudo haber pasado a cualquier persona. Así que es importante en ese sentido poder dilucidar cómo fue, cómo se produjo y si eventualmente hay responsabilidades de terceras personas. Si eventualmente se lanzó un proyectil, aunque fuera de manera accidental, desde otro automóvil, no sé si es posible deslindar responsabilidades. En este minuto tampoco hay claridad de dónde se dirigía este camión ni el domicilio de la víctima fatal. Les reiteramos, es una situación que se está investigando, que está en manos de la CIA. También, por supuesto, la Fiscalía dirige dichas pericias para saber qué es lo que ocurrió en este hecho que impacta por lo insólito, por lo particular de la situación de una mujer que viendo en un camión de copiloto recibe un impacto que le termina costando la vida. Por supuesto, en la medida que tengamos más antecedentes y surjan mayores informaciones, les vamos a estar contando de todo aquello desde la región del Maule. Gracias, Esteban, por el informe. Buenas noches. Volvemos a la capital. Tres carabineros que cumplían funciones en la sexta comisaría de Recoleta fueron detenidos en medio de una investigación por presuntas irregularidades administrativas. Los funcionarios fueron desvinculados de la institución tras conocerse este y otros delitos cometidos. A través de un comunicado, la Prefectura a Santiago Norte confirmó la investigación y también la expulsión. En el documento aseguran se inició un sumario interno para aclarar culpabilidades. En tanto, se entregaron los antecedentes a la Fiscalía de Alta Complejidad que desarrolla en paralelo la respectiva investigación. Los ahora exuniformados, dos oficiales y un suboficial, van a pasar durante la jornada de este martes a su respectivo control de detención y posible formalización de cargos. Vamos también a otras informaciones. El gobierno anunciaría hoy martes un nuevo proyecto de ley que permite un segundo retiro del 10%, un cambio de estrategia que buscaría poner límites y establecer un impuesto para quienes tengan altos ingresos y retiren parte de sus ahorros previsionales. Me van a defender si me siguen amenazando por el 10%, ¿no? El senador Moreira, de repente, sobre reacción. El segundo retiro del 10% continúa generando roces al interior del oficialismo. Y ahora dentro de la UDI, en entrevista con el Mercurio, la presidenta del partido aseguró no estar segura si vale la pena tener parlamentarios que engrosan las filas, pero que actúan como la izquierda, justo cuando al menos tres senadores gremialistas anunciaron su apoyo al nuevo retiro. Los partidos políticos, de repente, tienen que plantearse qué es lo que le va más la pena, la cantidad de parlamentarios electos o la calidad de ellos. No me siento lo más mínimo aludido ni amenazado respecto de las declaraciones de nuestra presidenta. Más allá de una amenaza a los parlamentarios de la UDI, lo que hace la senadora Van Rieselberger es amenazar a los chilenos. Sube el tono, además, porque el proyecto ya está en el Senado, y allí la posibilidad de establecer un impuesto por el retiro cobra fuerza, una idea que fue rechazada por los diputados. Me parece que no hay justificación para que a las personas que tienen mayores ingresos en nuestro país se les haga en esto un premio desde el punto de vista tributario. Yo espero que sinceramente acá en el Senado podamos ponerle algo de sensatez a la discusión. Hay quienes hago un debate, particularmente respecto de quienes obtienen beneficios tributarios. Evidentemente, si hay que hacerle perfecciones a este proyecto, habrá que hacerlo en la medida que no afecte el fondo de la idea. Una propuesta que se descartó en la Cámara y que el ministro de Hacienda criticó con fuerza. O sea, lo increíble es que se haya despreciado que sea renta, porque obviamente que es un ingreso de renta. Si se avanza en un retiro, ese sea para personas que lo necesiten. El tema impositivo también forma parte importante del debate y la discusión. Nos interesa mucho que de salir una norma de este tipo salgan lo mejor posible. Buena disposición que un grupo de senadores oficialistas que ya anunció su respaldo al retiro llamó a materializar, sorprendiendo con una petición directa al Ejecutivo. Aplazamos al gobierno a que presente un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para hacer un segundo retiro ordenado y evitar el Tribunal Constitucional. Fuentes de gobierno confirmaron que este martes el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley que permita un segundo retiro del 10%, que incorporaría aspectos de focalización y un impuesto para que los altos ingresos paguen si retiran. La iniciativa que lleva la firma del presidente de la República buscaría reemplazar el actual proyecto en tramitación y así evitar que se produzcan nuevos retiros. Me parece bien, me parece que habrá que estudiarlo en su mérito. Siempre el gobierno ha alegado que esta es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, tanto en materia de seguridad social como en materia tributaria. Veremos cómo viene el proyecto del gobierno, pero a mí sí me molesta que la gente que no tiene necesidad especule financieramente con esto. Un golpe de timón que podría tener consecuencias políticas, pero el gobierno busca entrar de lleno y después de meses al debate por el segundo retiro del 10%. El llamado bus de la libertad va a regresar la próxima semana para manifestarse contra el proyecto de garantías de los derechos de la niñez que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Su impulsora pidió que la libertad de expresión sea respetada, pero agrupaciones anunciaron ya que van a impedir su recorrido. Encendió sus motores y de paso los ánimos a mediados del 2017, cuando su recorrido por el centro de Santiago y su parada en el frontis del Congreso Nacional dejó estas imágenes. El llamado bus de la libertad irrumpió por las calles con el lema con mis hijos no se metan, abogando por el derecho de los padres de criar a sus hijos de acuerdo a su visión valórica. Un mensaje rechazado con fuerza por las organizaciones de diversidad sexual. A mis hijos los educo yo. El derecho preferente del 1910 le corresponde a los padres, el derecho preferente de educar a nuestros hijos. Y el Estado tiene un rol subsidiario, el Estado debe dar especial protección al ejercicio del derecho de los padres. Esta ebu del odio finalmente termina generando una opinión muy crítica respecto de aquello intolerante que aún pretenden decirnos a los chilenos y a las chilenas cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad. Marcela Aranda fue el rostro visible de la campaña por esos días y se hizo conocida además por ser madre de la joven trans Carla González Aranda, quien acompañada por el móvil contó su historia e inició legalmente su cambio de sexo. O sea, mi familia, mi pareja, mi mejor amiga y la familia de mi pareja. ¿Tu mamá entonces no sería parte de tu familia? Ella es mi progenitora. No es tu familia. O sea, yo no la considero así. Luego de tres años Marcela Aranda reapareció este lunes para anunciar que el llamado Bus de la Libertad emprenderá un nuevo viaje. Quiero contarles que la próxima semana el Bus de la Libertad volverá a circular por las calles de Chile, en Valparaíso y en Santiago, para denunciar lo que a la luz de los hechos era verdad. Venían por nuestros niños. Esperamos que la libertad de expresión y la libertad de desplazamiento sea respetada y resguardada hoy en Chile. El llamado Bus de la Libertad que se enfrentó por esos días al denominado Bus de la Diversidad espera recorrer la próxima semana una vez más el frontis de la moneda y buscará llegar nuevamente hasta el Congreso en Valparaíso para manifestarse contra una iniciativa actualmente en discusión, objetivo que ya anunciaron e intentarán impedir organizaciones de diversidad sexual. Nosotros nos comunicaremos con la Intendencia Metropolitana y con la Intendencia de Valparaíso y claro está con el gobierno para impedir que este bus circule por las calles de nuestro país porque en el 2017 no existió una ley de identidad de género que reconocía la identidad de género diversa como un derecho, algo que hoy sí existe. Bastó solo el anuncio para instalar el debate por un bus que volverá a las calles según Aranda para manifestarse en contra del proyecto de garantías de los derechos de la niñez actualmente en trámite en el Congreso. Vamos a Valparaíso, el Senado rechazó la acusación constitucional presentada en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez, luego de que ninguno de los tres capítulos alcanzara los votos necesarios. Tomamos contacto con Kevin Felgueras, que nos cuenta más detalles. Kevin, buenas noches. Sí, como está en una extensa jornada acá en el Congreso Nacional, donde finalmente los senadores determinaron rechazar completamente la acusación constitucional contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela, en una votación que fue finalmente casi por goleada, podríamos decir, porque ningún capítulo acusatorio logró superar los 17 votos a favor. Y eso que la oposición por sí sola, acá en el Senado, tiene 24 votos favorables, es decir, hubo una fuga de votos importantes en los tres capítulos acusatorios. El primero tuvo solo 17 votos a favor, particularmente tuvo 22 en contra y 3 abstenciones. El segundo capítulo, 15 votos a favor, 23 en contra y 4 abstenciones. Y el último, 14 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones, desechando por completo. Entonces, esta acusación constitucional contra el exministro del Interior, Víctor Pérez, quien, por cierto, tuvo palabras luego de la votación, acá en la Cámara Alta, la revisamos. Un triunfo inobjetable. Se estableció con claridad que nosotros defendíamos la verdad, que nosotros defendíamos la razón, que teníamos fundamentos para rechazar que se nos acusara tan injustamente. Valoramos profundamente que se haya reparado la injusticia que cometió lamentablemente la Cámara de Diputados y hoy día una amplia mayoría del Senado ha dicho que no a esa acusación injusta, ratificando lo que dijimos desde el primer minuto, que el ministro Víctor Pérez nunca cometió una ilegalidad, siempre actuó conforme a la ley. Y desechada por completo, entonces, esta acusación constitucional contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela, con una importante fuga de votos desde la oposición. Ojo, que acá en el Senado se vienen votaciones bien importantes, donde la oposición requiere de mayorías. Por ejemplo, mañana, a las 4 de la tarde, está citada la sesión de sala del Senado, donde se va a ver en primer lugar los escaños reservados para la Convención Constitucional, donde se requiere un importante número de votos. También, atentos estaremos a la votación de lo que pase en la Comisión de Constitución del Senado sobre el segundo retiro del 10%, que se ha adelantado por parte del Ejecutivo, se presentaría un proyecto de ley en las próximas horas, y por cierto, lo que pase mañana y el miércoles con la ley de presupuesto en la Cámara de Diputadas y Diputados. Jornadas largas se vienen acá en el Congreso Nacional. Kevin Felgueras con el informe desde Valparaíso. Muchas gracias por el informe, Kevin. Buenas noches. La farmacéutica Moderna aseguró que su vacuna contra el COVID-19 presenta un 94,5% de efectividad. Esto aumenta la ilusión de poder contar con una vacuna antes de los pronósticos. Datas de vacuna en la etapa más avanzada, pero ¿cuál logrará primero ser el antídoto contra el COVID-19? Eso aún está por verse. A la noticia de Pfizer se sumó ahora Moderna. Su vacuna contra el SARS-CoV-2 tendría un 94,5% de efectividad. Es un hito realmente importante en la lucha contra la pandemia, porque demuestra que nuestra vacuna mRNA-1273 es capaz de prevenir la enfermedad COVID-19, incluida la enfermedad grave en las personas que la recibieron. La farmacéutica estadounidense espera tener 20 millones de dosis a fin de año. Por ahora pedirán una autorización de emergencia a la FDA. Las vacunas de Moderna y Pfizer utilizan la plataforma ARN, es decir, usan material genético del coronavirus. Al inocularnos, nuestro organismo recibe instrucciones que permiten generar la respuesta de los anticuerpos. Estos componentes estructurales de este nuevo coronavirus pueden ser reconocidos por parte del sistema inmune, quien monta una respuesta antiviral que eventualmente podría proteger contra una exposición natural a este virus. Candidatas estadounidenses con un sistema nunca antes visto en el mundo, por eso la comunidad científica recibe la noticia con cautela. Que muestre una eficacia del 90% es muy bueno, pero lo importante es que hay que completar todos los estudios. Hay que considerar que no existen precedentes históricos de este tipo de vacunas. Nunca se habían preparado vacunas con este ácido nucleico y menos con este ácido nucleico de RNA. Por eso las investigaciones siguen y en el caso de estas vacunas, el sistema de transporte y almacenamiento cumple un rol fundamental. Las vacunas ARN necesitan estar a temperaturas ultracongeladas, entre menos 20 grados Moderna y menos 70 grados Pfizer. Un desafío para llegar con las dosis necesarias a todos los rincones. Es muy probable de que antes de completar lo que dura el estudio normalmente, un estudio completo de la vacuna, ya se comience la vacunación. Y eso debiera ocurrir el primer semestre del año 2021. Chile está pendiente y a la espera. Para garantizar la vacunación en nuestro país, el gobierno tiene acuerdos comerciales con tres laboratorios. Probablemente antes de entrar el invierno, ya debería estar la vacunación, tal vez no con una sola vacuna, sino con más de una. Lo único concreto es que mientras no tengamos esas certezas, las medidas sanitarias básicas siguen vigentes para evitar el contagio. Vamos a Noticias del Mundo en Canal 24 Horas en Medianoche. Perú tiene un tercer presidente en los últimos ocho días. A los 76 años, el ingeniero Francisco Sagasti, fue elegido por el Congreso para superar la crisis política y social y conducir al país a nuevas elecciones. Es el nuevo presidente del Perú, el cuarto en cuatro años. Finalmente, el Congreso de ese país eligió una nueva mesa directiva que será presidida por el legislador Francisco Sagasti del Partido Morado. Ingeniero civil e investigador de 76 años, tendrá a su cargo la difícil misión de formar un gobierno y gabinete de transición. Hemos estado muchas horas en sesión y lo que quisiera es permitirles pensar y descansar sobre las tareas que tenemos todos por delante y las tareas que tiene esta mesa directiva por delante en los pocos meses que nos quedan para completar nuestros mandatos. La elección del congresista llega justo en un momento complicado. Destituido Martín Vizcarra no alcanzó a durar ni cinco días el sucesor cuando nuevamente empezó la búsqueda de un nuevo presidente. Eso tras la renuncia de Manuel Merino, quien dejó el cargo por el rechazo popular y las protestas que se vieron en las inmediaciones del Congreso. Sagasti es el segundo presidente en menos de una semana. Es un político de centro. Ha sido uno de los ideólogos, uno de los fundadores y propulsores del Partido Morado, que es un partido relativamente nuevo en el Perú, de un centro amplio, digamos, más ligado a un ala liberal. La última vez que los peruanos escogieron a un presidente de la República fue en el año 2016. Desde entonces el Congreso no ha dejado de buscar recursos legales para intentar destituir primero a Pedro Pablo Kuczynski, segundo a Martín Vizcarra, quien gozaba del respaldo popular. En la opinión pública internacional se instala la idea de que los presidentes en Perú duran bastante poco. ¿Cuánto influye en esto la debilidad de los partidos políticos? ¿Cuánto pesa entonces que el Parlamento peruano sea unicameral? ¿Cuáles serán los nuevos desafíos que tendrá el próximo mandatario? El primero está ligado a un gabinete de ancha base. Lo que se requiere en este momento es un equipo plural que pueda generar consenso. Le ocurrió a Ollanta Humala, Alan García y también Alejandro Toledo por nombrar a los más recientes. Es que varios mandatarios en Perú han sido vinculados a casos de corrupción. Mientras el clamor popular aflora en el convulsionado país vecino, las voces de una nueva constitución también comienzan a surgir. Es que en pocos países con régimen presidencial, el Parlamento tiene tanto poder como en el Perú. Y una buena muestra de ello es que en poco más de cuatro años habrán hecho jurar a cuatro presidentes distintos. Vamos hasta Viña del Mar, donde hay preocupación por un brote de coronavirus en una multitienda. Paralelamente, el fin de semana se cursaron 400 multas a turistas que no tenían permiso para visitar las playas. En fila, ordenados, todos identificados y listos para la toma de temperatura. Tocó lo sanitario luego que el fin de semana la autoridad cursara un sumario. Nueve trabajadores contagiados, 10 en cuarentena. Brote de COVID-19 en la tienda Replay de Mall Marina. Absolutamente predecible, era lo que iba a pasar. Predecible en el fondo, si se abrió así, de esa forma. Entran por una puerta, salen por otra, pero no sacan nada porque están todos metidos adentro igual. Tras una denuncia de los mismos trabajadores de esta multitienda, realizamos una fiscalización en el día de ayer, donde cursamos un sumario sanitario, por el concepto de que vimos que en algunas instalaciones respecto al descanso o al área común de estos trabajadores no cumplían con la normativa sanitaria vigente. Preocupación también entre los trabajadores. Denuncian, no estarían todas las condiciones de seguridad para sus labores. Escaso aislamiento de material contaminado, ausencia de sanitizaciones. Una búsqueda activa arrojó varios casos. Aseguran los clientes, tampoco respetan las medidas sanitarias. Uno tiene que tomar y este mal, uno es de medida, porque en realidad lo de la limpieza no se ve mucho. Deberían de cerrar para sanitizar y después volver a entrar. Eso es lo que deberían hacer. ¿Se está haciendo? Se está haciendo, pero deberían de cerrar la tienda completa para poder sanitizar. Si viene un cliente contagiado, obviamente nosotros estamos en riesgo y hay mucho asintomático. Nosotros como sindicato ya denunciamos los hechos a las entidades pertinentes, ya que las medidas sanitarias no se cumplen a cabalidad. Ripley, en tanto, a través de un comunicado, aseguró que se realizó una nueva sanitización completa de la tienda y que mantiene contacto constante con la autoridad. Mientras en la arena no es muy distinto el panorama, solo este fin de semana se cursaron cerca de 250 multas por no contar con permiso. Si bien se valora la reactivación, también existe preocupación. Bastante gente. No estoy saliendo al sol y viene mucha gente. Llena, al tope, todo, todo lleno. Mucho riesgo, porque la gente no está usando mascarilla. Hay que cuidarse ahora, eso va en contra de la economía de viña, digamos. Yo creo que eso es lo que yo vengo diciendo hace bastante tiempo. Para que esto se termine de una vez por todas, debíamos haber tomado las medidas de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento. Eso, desgraciadamente, no se ha hecho como se debiera. Así lentamente comienza a reactivarse el turismo y la reapertura de hoteles, como es el caso del Hotel Pullman en Viña del Mar. Fin de semana, en que se fiscalizaron a más de 200.000 personas, cursando más de 400 sumarios sanitarios en total, a poco más de una semana de implementada la fase 3. A esta hora tenemos una temperatura de 11,8 grados. Hoy martes, Santiago va a estar parcial con una máxima de 24 grados. Keyion tendrá silo parcial también con una máxima de 18 grados. Dos de la madrugada con seis minutos. Muchas gracias por haberse difumado junto a nosotros. Muy buenas noches. Dos de la madrugada con seis minutos.